Y de nuevo a cuenta Para ti Y somos una jubia Hoy me pongo a pensar Y vuelvo a recordar Que yo siempre te he de amar Toda la vida Mi camino tú serás Y siempre lo sabrás Que yo te seguiré Por la eternidad Brillan las estrellas Late mi corazón Canto, río y lloro Solo por ti mi amor Brillan las estrellas Late mi corazón Canto, río y lloro Solo por ti mi amor Y somos una jubia Y esto es La nueva esencia De la cumbia en Puebla ¿Quién, quién, quién, quién la toca? La música suave Desde el estado de Puebla A tu lado yo estaré Y contigo soñaré La vida seguiré Porque te amo Lo que tú y yo soñamos Hoy lo realizamos Juntos siempre estamos Cielo y vida Brillan las estrellas Late mi corazón Canto, río y lloro Solo por ti mi amor Brillan las estrellas Late mi corazón Canto, río y lloro Solo por ti mi amor Goza La música romántica Hoy Baila y goza Sam Revilla Records La marca de los éxitos Ya Suscríbete